La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Contigo siempre quiero volar lo más alto amor Muy alto amor hasta el final Contigo siempre puedo conquistar el mundo amor Ir más allá del mismo sol Tú me das la dicha cuando te me acercas Eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo Pues le brotan alas a mi corazón Comprende que contigo yo lo tengo todo Que me desesperas y me dejas solo Que si un día te alejas sería que es mi vida Y me moriría lejos de tu amor Contigo tengo todo llenas mis anhelos Haces que mis sueños todos se realicen Logras que mis horas sean las más felices Tú me haces dichoso Tú me haces vibrar ¡Gracias! ¡Gracias! Contigo siempre quiero volar lo más alto amor Muy alto amor, hasta el final Contigo siempre puedo conquistar el mundo Amor, ir más allá del mismo sol Tú me das la dicha cuando te lo acercas Eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo Pues le brotan alas a mi corazón Comprende que contigo yo lo tengo todo Que me desesperas y me dejas solo Que si un día te alejas, sería gris mi vida Y me moriría lejos de tu amor Contigo tengo todo, llenas mis anhelos Haces que mis sueños todos se realicen Logras que mis horas sean las más felices Tú me haces dichoso, tú me haces vibrar